Bueno, vamos a cantar un tema, el que esté enamorado se lo sepa Este tema lo grabé yo hace mucho tiempo, estaba muy chiquito Y bueno, con mucho cariño para ustedes Esto dice más o menos así, a ver Y ven que necesito expresarte La mano arriba, a ver, cómo dice, a ver Lo que llevo en mí Qué bonito, a ver Es un amor tan grande Véngase pa' acá, mi gente, que está muy lejos, a ver Que rebosa mi corazón Véngase pa' acá, que lo quiero, a ver Y ve que necesito abrazarte Qué bonito, eh Besar tus labios y tú Qué bonito, eh Ya no aguanto esta angustia De vivir si no estás aquí Ustedes, a ver Eres tú La que me hace Qué bonito, la que me hace De amor Eres tú Toda mi ansiedad Duro Que se escucha, a ver Eres tú El sol Que, que Ventana Sin dejar De brillar Eres tú Mis ganas De vivir Y por eso Viviremos Viviremos A ti, nao, a ver Amándolo Y de regreso Los excelentes de Venezuela En vivo Que necesito Expresarte Expresarte Lo que llevo Es un amor Tan grande Que rebosa Mi corazón Y amor, a ver Y ve Que necesito Abrazarte Besar tus labios Y tu rostro Ya no aguanto Esta angustia De vivir Si no estás aquí A ver Eres tú La que me hace tan feliz La que me hace compartir Tantos momentos De amor Eres tú Toda mi ansiedad Al recordar Eres tú Eres tú El sol en la Que se asoma en mí Ventana Sin dejar De brillar Eres tú Mis ganas De vivir Y por eso Viviré Amándote Amándote Y de regreso Los excelentes De Venezuela De Venezuela Ven Que necesito Tenerte Unir tu cuerpo Con el mío Amarnos Amarnos Hasta alcanzar Nación Suavemente Y despacio Eres tú Eres tú El sol en la Mañana Que se asoma en mí Ventana Sin dejar De brillar Eres tú Eres tú Eres tú Mis ganas De vivir Y por eso Viviré Amándote Amándote Mano arriba Mano arriba Mano arriba ¡Las palmas! ¡Lleva! ¡Excelente! Derecho Más Sigue 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 Esas palmitas Arriba Arriba Solamente la gente joven La gente chévere La gente bonita Vamos a ver quién se acuerda de este tema, a ver ¡Va, va, va! ¡Hola chicas, ¿entendrán todos conmigo? ¡Hola chicas! Por eso yo aún estoy enamorada Siempre seré tu eterno amor cuando quisiera que tú me dieras Aunque no más una mirada Siempre estaré enamorada De ti, corazón A ver, ¿cómo dice? Más fuerte que no se oye Por eso yo aún estoy enamorada Siempre seré tu eterno amor cuando quisiera que tú me dieras Aunque no más una mirada Porque por ti siempre estaré enamorada De ti, corazón Vamos con las palmas, las palmas, las palmas Arriba ¡Eso! ¿Cómo dice ese corito? ¡Enamorada! ¡Enamorada! ¡Más fuerte! ¡Enamorada! ¡Por aquí! ¡Eso! ¡Vaya en mi corazón! ¡Excelente de Venezuela! ¡Vaya en mi corazón! Por eso yo aún estoy enamorada Siempre seré tu eterno amor cuando quisiera Que tú me quieras aunque no más una mirada Porque de ti siempre estaré enamorada De ti, corazón Bueno y seguimos recordando los temas para ustedes los excelentes de Venezuela ¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo la estamos pasando? A ver una bulla que se escucha, a ver una bulla, a ver ¿Dónde están las mujeres que algún día su esposo, su pareja o su peor es nada? ¿Le ha montado cacho alguna vez? Entonces, nosotras vamos a dedicarle este tema a ellos Porque así como nuestro corazón se desangra ¿Otra vez? El de ellos tiene que desangrarse más Y dice así Bien bueno Desangra tu corazón Yo sé que ustedes se la saben, ok Así que chicas acompáñenme Llora, llora, que el amor es así Porque mientras más se ama, más se sufre Porque mientras más te entregas, más te hieren Porque el amor, cuando no es comprendido, te llena de pena y desilusión ¿Cómo es? Porque sé a quien tú más amas, más cruelmente hiere y lento te mata Llora corazón, llora, llora, llora tu pena de amor No sufres más, amor Es que te lo mereces corazón, te lo mereces Yo que me portaba tan bien contigo Yo que me portaba tan bien contigo Te lo juro, que no te voy a perdonar Porque el amor, cuando no es comprendido Te llena de pena y desilusión Porque sé a quien tú más amas, más cruelmente hiere y lento te mata ¿Cómo es? Llora corazón, llora, llora, llora tu pena de amor Llora corazón, llora, llora tu pena de amor Mambo, somos los excelentes de Venezuela Mambo, somos los excelentes de Venezuela Llora corazón, llora, llora, llora tu pena de amor Llora corazón, llora, llora tu pena de amor ¿Qué pasó con la mano arriba, mi gente? A ver, la mano arriba, a ver Otro tema que dice así, a ver ¿Cómo dice ahí? A ver Una bulla, que la está pasando bien, a ver, una bulla, a ver, a ver, una bulla, a ver Una bulla, mi gente, que se escuche Mira Manuel, yo sé que el siguiente tema se lo han escuchado muchísimo Lo canta conmigo Bueno, todo el mundo con las palmas Te doy al sur No, todo el mundo con las palmas Sofí 140 Y la otra cosas ну, todo el mundo con las palmas ¡Zame mi mãe! Y yo amo, todo el mundo con las palmas Y yo quiero amar soul Si te dejé el recuerdo Muro golpe Pero si me está en el mundo Hace tiempo daré yo Dejo mi cuerpo Yo partiré La nave del amor Atramezando fronteras Porque yo sé Que me esperas Y las palmas arriba trae las palmas ¡Que vivan las mujeres! ¡Ayuda con el coro! ¿Cómo dice? La voy a encontrar Estés donde estés Aunque tenga que Buscarla en el más allá ¡Ah, ah, ah! ¡La clave, la clave, la clave! ¡Ah, ah, 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 ah! Puro con ser De la sierra de suelo Hace tiempo parió Yo no quería tu recuerdo Yo partiré En la nave del amor Atravesando fronteras Porque yo sé Que me esperas ¡Vuelve la palma! ¡Hey, hey, 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 hey! Aplausos, mi gente Una bulla, a ver, una bulla, a ver Aplausos, mi gente